¡Hola mundo! ¿Qué tal están? Qué rico pasar a saludarlas un día más. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien, felices, contentas, enamoradas y súper, súper agradecidas por todas las cosas maravillosas que seguramente tienen en su vida. Recuerden que enfocarse en las cosas maravillosas, en las cosas buenas, en las cosas que tenemos, valorar y cuidar lo que tenemos. Y, por supuesto, enfocarnos en aquello que necesitamos y en aquello que queremos también. Así que bueno, mis amores, les envío un besito enorme de gratitud por estar aquí conmigo un día más en este videíto. Así que bueno, mis amores, como vieron en el título, hoy vamos a mostrar o vamos a hablar un poquito de compras raras. Tenemos aquí compañía de bebé, así que si oyen un poquito de desorden, sorry. Pero bueno, estoy modo mamá tratando de cumplir aquí. Entonces, bueno, mis amores, vamos a comenzar con el videíto. Lo primero que les quiero enseñar es como las compritas más viejitas, que estas compritas me hacían muchísima ilusión porque las compré basándome en un libro que estoy leyendo, que les voy a dejar fotito por aquí, que me ha encantado. No lo he terminado porque estuve muy juiciosa leyendo los primeros capítulos, pero muy detenidamente porque quería que mucha información se quedara en mi cabecita. Y bueno, no lo he terminado porque con todo esto de la mudanza sí es cierto que paré la lectura, pero prontito lo retomo y déjeme decirle que aunque no lo he terminado desde ya, es un súper recomendado. Entonces, bueno, mis amores, basándome en lo que este libro más o menos me ha explicado en el tema de la moda, cómo crear un fondo armario básico y tal, me ha querido hacer de prendas un poquito distintas. Mirar quizás piezas, perdón, que usualmente yo no solía mirar o que pasaría ahí como que no te conozco. Entonces, bueno, mis amores, se las voy a enseñar. Lo primero que les quiero enseñar es este vestido así de tela de satén, que es como un estilo o corte batín. Si mal no recuerdo que decía el libro. Y bueno, básicamente es un vestidito así que parece como una bata de dormir, como una bata de estar en casa. Súper bonito el vestido, tiene este detalle aquí en la villa, tiene un cinturón incorporado que es como elástico. Y me encanta porque tiene como unas orejitas ahí de hilo, que es lo que sostiene el cinturón. Pero si tú le quieres cambiar el cinto por otro, está súper bien porque simplemente sacarlo y ya está. Como si también lo quieres dejar sin cinto, es cortarle esos dos hilitos mínimos que trae y ya está. Pero a mí me gustó muchísimo con el cinturón. Este también estuve probando y jugando con otros a ver qué tal y la verdad me parece súper bonito. Me gustó porque es bastante amplio en el escote. Todo lo que es la costura o estos pliegues se enfocan en tu cintura. Ya lo van a haber puesto para que vean tan bonito que se ve. Es corto, pero termina un poquito como suelto abajo en la cadera sin aportarme volumen. Obviamente porque la tela es muy fluida y por su color negro. Y me gustó bastante. Cuando lo cogí del gancho, era más basada en las cosas que me recomendaba el libro acerca de mi tipo de cuerpo. Pero cuando me lo probé, me encantó. Me encantó y dije, de verdad, qué cool estar abierta a otras posibilidades y a otras opciones porque te brinda una perspectiva totalmente diferente. Entonces me gustó muchísimo el vestido y obviamente pues me lo traje conmigo. El vestidito, no sé si lo he hecho, es de Sara. Creo que decía que era colección nueva. Así que bueno, si lo encuentro, se los dejaré linkeado en la cajita de información. Si no, es que no lo conseguí. Lo siguiente que estuve comprando ese mismo día fue este calzado. Compré estos zapatitos así, negros, básicos, en punta, de satén. Aquí son abiertos. La verdad no son como tan clásicos porque obviamente tienen este huequito aquí o este corte. Son de satén. Entonces bueno, para que fueran como más básicos, según los libros y lo que he estado leyendo, pues deberían de ser de piel, deberían de ser como mate. Este, y bueno, nada, pues básicamente lo que tendría que cambiar es la textura y el corte. El corte en el sentido de que no debería de tener este huequito aquí, debería de ser mate. Pero estos los vi y me gustaron muchísimo. De hecho me gustaron más en gris. Pero yo dije, como estoy buscando un poquito, primero hacerme de piezas básicas, me voy a ir por los negros. Pero los grises me encantaron. Entonces bueno, me gustaron porque miren, el tacón es bastante curioso. Es como, no sé, me recuerda mucho al envase de la base de Chanel que les enseñé en unos videítos atrás. No sé por qué. El tacón la verdad en sí es como esto, es bastante bajito. Es decir que es un tacón al que yo no estoy acostumbrada porque ustedes saben que a mí me gustan los tacones de 10 para arriba. Esto es un tacón como de 8 o 6 centímetros cuando mucho. Pero lo dije, bueno, de vez en cuando quiero andar arreglada, quiero llevar tacones. Pero si ando con vivito o ando haciendo mandados, diligencias y qué sé yo. Pues un tacón de 12, 10, 15 centímetros no es lo más cómodo, por lo menos para mí, para mi realidad. Entonces dije, bueno, me voy a llevar estos a ver qué tal. Y como no son un corte clásico como de fondo de armario, sino más bien son un poquito más especiales. Pues si al final no me siento cómoda con el tacón, pues después me hago de unos un poquito de mayor calidad. Ya con el tacón un poquito más alto que yo me sienta más cómoda. Es irónico, ¿no? Que uno no se sienta cómoda con un tacón bajito, pero bueno. Y aquí estarían los zapatos. La verdad los zapatos me encantaron. Estoy grabando sola, así que por esa razón no les puedo hacer como la grabación de frente. Tengo que apoyarme del espejito. Lo único que no me encanta es que no sean tan altos. Me hubiese gustado que sean más altos porque un zapato más alto estiliza más la pierna, levanta más la pompa, está más derecha. Pero bueno, que si tú no eres de tacón muy alto, este tacón te va a encantar porque es bastante llevadero. Y quizá para una persona que no está acostumbrada a usar tacón, este tacón le va a encantar. O sea, bueno, quiero que vean cómo se ve el vestido con el tacón. Se ve muy clásico, honestamente. Perdón, esa luz que ven allí es el reflejo del aro. Se ve muy clásico. Es una pinta, como dirían en mi país, una pinta clásica, elegante, que te va a sacar de apuros. Si bien es cierto que así de repente no vas a llamar mucho la atención porque todas las prendas que conforman el look son bastante clásicas, le podemos poner un puntito más, y ya les voy a enseñar cómo, para que este vestido se vea súper mega sexy. Esto obviamente abocado a las chicas que son un poquito más sexy y sensuales o les gusta estar un poquito más sexy, ¿no? Si tú no eres mucho de llevar escote, le puedes poner aquí un bralé o simplemente lo cierras más. Yo obviamente sí me gusta el escote, así que lo dejo sin bralé. Y si por mí fuera, lo abriera más. Pero oso en 10 y qué. Así que bueno. Pero miren cómo, les voy a mostrar cómo aprovechando que estamos haciendo este haul, les voy a enseñar cómo un zapato cambia un vestido así. Me voy a acercar un poquito más para que puedan apreciar el look. Imagínense ya esto con estas andalas. Ojo, porque a las que son bajitas, quizás no les quede bien este tipo de calzado con un vestido corto, porque las va a ser más bajitas. No sé si me entienden. Si eres bajita, este tipo de corte aquí más el corte abajo te va a hacer la pierna más pequeña visualmente y te vas a ver más bajita. Pero si tú no tienes el problema de ser bajita, esto me encanta. Miren automáticamente como esta sandalia, al ser más alta, esta sandalia tiene un tacón de 12 centímetros. Inmediatamente aquí, papi, cuidado. Inmediatamente aquí, lo que son mis músculos, que me fajo bastante trabajándolos porque quiero una pierna súper marcada, se ven, miren, ahí se ve. Y estoy orgullosa de eso, por eso estoy haciendo enfoque allí. Deja la ropa de tu papá en paz. ¿Ven cómo se ve inmediatamente el músculo? Entonces, por eso es que les digo que los zapatos altos, obviamente se ven las piernas mucho más tonificadas y se ve una pierna mucho más bonita. Así que bueno, eso es cuestión de gusto. Simplemente lo que les quería enseñar era básicamente como el mismo vestido cambia usando un zapato totalmente diferente. Igual, si le meto un botín, va a quedar también diferente. Ya sería cuestión de cambiarle los accesorios. Quizás a esto le metería unos arcillos más arriesgados, etcétera, etcétera. Bueno, ese mismo día y en esa misma compra, adquirí esta cosa hermosa. Salimos de Sara, yo salí con esas dos piezas, y pasamos por un mango y le dije a Valentina, vamos a entrar a ver qué tal. Yo, honestamente, tengo que decirles que la calidad de los bolsos de Mango ha mejorado increíblemente. De hecho, hace poco vi una reseña, pero en inglés, si la consigo se las dejo etiquetada abajo, si no, sorry, porque fue de estos videos que te aparecen y te ofrece YouTube, de una chica que comparaba su Prada original con la versión que sacó Mango y era increíblemente idénticos. El bolso en cuanto a calidad, acabados, las costuras perfectamente rectas, en fin. Entonces, bueno, la verdad que después de que vi ese video, dije, oye, mira, le voy a echar un ojito a Sara a ver qué tal. Yo me rehusaba y me negaba a comprar este tipo de bolsitos porque la verdad no me parecen como muy atractivos, no sé por qué, pero sí me parecen útiles y los necesito a la hora de llevar un look un poco más formal. Y no tenía nada parecido, lo más medio formal que tengo es el bolsito pequeñito este de Michael Kors dorado. Entonces dije, bueno, voy a aprovecharme ya que estoy haciendo cosas de armario y ya que el libro dice que, perdón, ya que el libro dice que son piezas básicas que en cualquier momento vamos a usar y que incluso lo puedes usar con un vaquero y se va a ver bastante chic, este, me arriesgué. Obviamente Mango tiene infinidad de modelos, si lo consigo se los dejo, si no, pues sorry, esto lo compré en tienda física. Y me gustó muchísimo, me gustó los pliegues, me gustó que la piel es como mate, me gustó pues su acabado dorado que en sí no es nada llamativo. Lo llevas en la manito y lo puedes usar 50 mil veces y no va a ser así como demasiado, como digo, psicodélico para poder usarlo repetidamente. Entonces lo puedes usar muchas veces y como que no va a ser el punto de atracción o el punto focal de tu look, ¿sí me entienden? Pero aún así le da ese toque como para finalizar un look. Lo siguiente que compré ese día, pero también en Mango, fueron estos zarcillos o estos pendientes que me parecieron súper, súper bonitos. Son así como en un acabado metálico desigual, son mate, mire ahí se pueden ver, es un metálico mate y son así como, no sé, como, vamos a decirlo, como rústicos, como con un acabado, no sé, un acabado más natural, por decirlo de alguna manera. Son como imperfectos y dentro de su imperfección están así como que súper bonitos. Son mates, tienen así como unas pisaditas con algo, no sé, están súper bonitos y me parecieron bastante diferentes a lo que yo suelo ponerme y estos los compré pues para combinar con el vestido. También me compré este anillito con el mismo acabado de los zarcillos, que es un anillito así como mate, con su piedrita como en color rojo vino, algo así, y pues bueno, me gustó muchísimo como se veía para hacer huevos con los zarcillos. Para continuar con tema Zara, esta comprita la estuve haciendo otro día, pero también sigue siendo una pieza de temporada, así que la siguen teniendo disponible en Zara, creo yo, este, y es este suétercito. Ustedes saben que todo lo que consiga se los dejaré linkeado, si no, sorry. Es un suétercito que me gustó muchísimo. Yo sé que aquí le dicen jersey, pero bueno, entiendan que en Venezuela a esto le decimos suéter. Este, bueno, este jerseycito es así de cuello alto, súper, súper alto, de verdad que me llega como hasta aquí, pero no es agobiante porque su cuello es bastante, bastante ancho. No sé si me lo prueben, si me lo pruebo pues lo estarán viendo, si no, no sé, porque es que me da cosita que se ensucie, porque eso sí, me lo he puesto ya una vez y perídico, no había salido de la casa y ya esto estaba todo manchado, porque obvio tiene contacto con esta zona del rostro, entonces, ajá. Pero bueno, mi amor, nada, si no, ahí veo cómo hago. Entonces, bueno, nada, se los voy a enseñar a detalle por si no me lo llego a medir. Es bastante corto, así que si tienes los senos pequeños, quizás te caiga un poquito más y te recomiendo que te compres una talla más. Yo me lo compré en la talla más grande que hay, que creo que es la L, sí, es la L. No había talla más grande, por lo menos no en el Zara, que yo fui, que yo creo que es la talla máxima que viene de este tipo de jerseycito y me encantó la manga. La manga viene así doblada, yo pensé que la habías doblado solo como para hacerlo, pero no, viene aquí con una pequeña costura, aunque obviamente si te queda muy corto o qué sé yo, lo puedes quitar y reajustar la manga al largo que tú quieras. Me gustó muchísimo, es bastante pesado, es cortito, bastante corto, chicas. Yo me lo tuve que colocar con un bralé de encaje así, bien bonito, que fuera así como llamativo para que no se vea así como que, ay, se le vio el sujetador. No, no, sino que la gente piense que yo quiero que se me vea el sujetador. Bueno, finalmente me he puesto el jerseycito para que lo vieran, espero no se me manche, pero bueno, si no, pues no pasa nada, ella hasta se lava y listo. Quiero que vean el detalle, o sea, lo que a mí me mató este jersey fueron las mangas, no pueden ser más bonitas. Las mangas, como les comenté, vienen con una puntada a cada lado, entonces como que no se te van a bajar, pero las puntadas son suficientemente finitas como para que tú las puedas quitar si lo quieres o lo necesitas más largo. A mí, pues, para lo que es el largo de mi brazo me parece que está perfecto, me parece muy bonito. Yo tampoco tengo un cuello así de garza espectacular de mis, pero, pues, tengo cuello. Entonces, bueno, no soy mucho de estos cuellitos porque me gusta como que se vea más escote y no en plan por el hecho de mostrar, sino en plan para que esto se vea más estilizado y se vea más largo. Pero bueno, de vez en cuando para cambiar está súper chévere, ¿no? Me gustó que es cortico, ustedes saben que yo soy muy del mood corto. Me encanta bastante porque enmarca mucho la cara. Usualmente cuando suelo usar estos suetercitos me hago un perfilado de rostro más diagonal para verme un poquito más delgadita del rostro, ¿no? Porque el rostro no se me va como tan redondo como tipo cachapita. Igual, sinceramente, a este look fácilmente le podría meter unas deportivas y me sentiría igual de maravillosa. Obviamente, pues, para llevar un look sporty chic, que llaman ahora. Pero bueno, mis amores, básicamente de enseñarles el haul así es para que puedan ver que las piezas que compré traté de comprarlas pensando en poder jugar con ellas entre sí y obviamente con cosas que ya tengo para que ustedes vean que sí estoy haciendo caso al libro que estoy leyendo. Lo siguiente que estuve comprando en Zara fue esta camisa que es como ya un clásico, está muy de moda. Llegó y se quedó y se pegó y yo me rehusaba a comprarlo porque de verdad es este tipo de piezas que ves tanto en las redes sociales, que ves tanto en Pinterest, por ejemplo, que tú ya no sabes si es que te gusta o que te lo han metido por los ojos, no sé. Pero bueno, al final me la probé y me gustó muchísimo. Esto sí fue ya algo más de tendencia. Obviamente no es como un básico de armario ni un fondo, pero oye, pues, no quiere decir que solo me voy a comprar piezas aburridas. Pues no, me niego a eso. Entonces, bueno, me gustó bastante como me queda. Me gustó porque es rollo así cortito. Valentina tiene uno largo y a mí no me gustaba porque yo sentía que me iba como un saco de papas. Pero hasta me gustó porque es corto, entonces sí, como que de vez te deja ver la silueta y como que te abriga un poquito y tal. No lo usaría como abrigo único porque yo soy bastante fiolenta, pero sí, sí abriga, da calorcito. Sí, de verdad que sí. Y me gustó muchísimo, la verdad, chicas, estoy súper encantada con esta pieza. Bueno, chicas, y esta sería la chaquetita de cuadros que les acabo de enseñar. Me quedé con los mismos pantalones y los mismos botines como para que se hagan un poco la idea. Esto es algo que, la verdad, este bralé es más pensado para usar con ropa encima y quizás, bueno, si se te ve un poquito aquí no pasa nada, si se te ve aquí un poquito, pero así como solo, solo no lo veo. Pero sí he visto que existen bralés de este tipo que son así como tóxitos. De hecho, ustedes saben que yo tengo uno que lo compré en verano de Sara. Entonces, quizás me pondría esta chaquetita, si voy a ir así como a un sitio más arregladito, pero, ajá, si no me voy a quitar esta chaquetita, pues entonces me pondría quizás ese tóxico lencero que tengo negro con esta misma, con este mismo outfit, vamos, así, tal cual. Este, me gustó mucho la chaquetita, es como muy mionda, es corta, la verdad que me pareció súper bonita, súper suavecita, súper cómoda. Lo mismo con unas Conver, con unas deportivas, con un tacón, con una sandalia, va súper bien. Entonces, no la veo mucho como para metérsela a un vestido, a menos que sea un vestido sport. Pero, para ser así como casual, me parece súper chévere, me pareció muy, muy bonita y esta es de temporada y me gustó el detallito de aquí, de que aquí es más larguita y aquí es más cortita y tiene esa pequeña abertura. Entonces, bueno, esto, obviamente para salir a la calle así sola, no, tendrías que ponerte un abrigo encima y tal porque te vas a congelar. Pero, para llegar al lugar y decir, ¡guau! Aquí estoy yo, sí me gusta. Y si tienes un poquito de tripita, pues con un pantaloncito alto, un tóxito un poquito más largo, también queda súper, súper bien. Así que, bueno, este sería la siguiente pieza. Lo siguiente que estuve comprando en Zara ese mismo día fue este body. Es un body que realmente ahí la cámara lo enfoca como si fuera más blanco, pero es un color blanco roto que llaman aquí, o un color huesito. Este, o un base clarito, no sé cómo lo vean ustedes. Yo lo veo como más bien un blanco roto porque no es muy amarillo, pero tampoco es muy blanco, blanco puro. Me gustó muchísimo porque es una pieza súper básica. De hecho, pues, este tipo de camisetas las recomiendan tener como fondo de armario. Creo que se llama cuello a la caja, manga larga, de telita de canalé. Me gustó muchísimo este body. Y, bueno, pues, la diferencia es que no es suetercito solo acá, sino que es body. Ya me lo puse también. También no recuerdo si les hice foto, alguna foto rápida para Instagram, pero, bueno, me gustó muchísimo este basiquito buzo, no sé cómo le dicen, perdón. Este body me pareció muy, muy, muy bonito. Este fui a buscarlo en negro, pero no lo encontré. No sé si está en oferta, no sé si se agotó súper rápido, no sé. Pero, de verdad, chicas, que los bodys de Zara, bueno, las que me siguen desde hace tiempo, saben que yo siempre compro bodys en Zara porque me parecen de muy buena calidad y también me parece que forman muy bonito el tema de la cintura. Lo siguiente que estuve comprando, o bueno, la siguiente tienda a la que fui fue a Bershka. En Bershka, este, esto sí lo compré ahora en ofertas y me pareció súper bonito. Esto es un pantalón que ustedes me han visto comprar, no sé ni cuántas veces, creo que tengo ya como cuatro o cinco pares de pantalones de este estilo, así tipo, tipo polipiel, puede ser, no sé cómo se llaman. En Venezuela a esto le decimos cuerina. Este, y es así, elástico negro. Este me gustó porque es un poquito más mate que los que ya yo tengo. Este, y también es un poquito, un poquito más brillante que el que compré en Mango, que les enseñé en mi último haul de ropa. No sé si me pillan, está ahí como en un punto medio, bastante guay. Y lo compré porque en la mudanza, cuando estaba abriendo la caja, se me ocurrió agarrar estas tijeras súper pequeñitas que yo tengo para cortar las pestañas, para abrir la cinta de en medio de la caja. Y resulta ser que, como decía, ropa de verano, yo como que me confié de que habían solamente trajes de baños y tal. Y no, mi amor, estaba mi leggings favorito, así de polipiel. O sea, ese leggings que tú amas con todo tu corazón, porque es como peludito por dentro, no te deja pasar el frío, como que te horma bonito, como que no te transparenta. O sea, ese leggings yo lo amaba con locura, porque no necesitaba ponerme un leggings debajo, porque era un moñudito de invierno y me hormaba precioso. ¿Qué pasa? Que no lo compré en Bershka ni Zara ni nada, sino en estas tienditas así locales y lo compré en Madrid, cerca de la antigua casa. Y pues la verdad, ustedes saben que yo me mudé bastante retirado, lo que es Madrid centro, y me da mucha presa volver a ir. Pero si en algún momento llego a pasar por allí, por cualquier casualidad, no duden que voy a decir la oso para el carro, a ver si lo logro conseguir, porque ese leggings como me encantaba. Me lo ponía tanto que el pobre yo creo que se vengó de mí. Bueno, lo total es que lo piqué, o sea, con la tijera abriéndolo así, pues me lo llevé. Entonces, bueno, me compré este para reponer ese, ese es mi triste story, mi mini story time de este video. Este, y me gustó bastante como horma. Creo que el chiste de este pantalón está, porque es que es básico, mis amores, o sea, de así, cierrecito, botón, bla, bla, bla. Me gustó bastante que el botoncito fuera así negro, discreto, como que ajá. Creo que el chiste de este pantalón, o lo que más me gustó, es que tiene un bolsillo chiquitito, secreto y truquito. Cuando quieres que tu nalga se vea más grande, más paradita, como más pomposa, es bueno comprar pantalones que tengan el bolsillo de atrás o de la parte trasera súper pequeño. O sea, mientras más pequeño, la nalga se te va a ver más grande. En lugar de si quieres hacer ver que tu culete es como más plano y como más chiquito, supongo que en alguna parte del mundo habrá gente que le gusta ese efecto, no sé. Pero si quieres que tu culete se vea más pequeño y más plano, lo que tienes que hacer es comprar pantalones que tengan el bolsillo más grande. Mientras más grande sea el bolsillo, más plano o más pequeño se te va a ver las pompas. Entonces, bueno, les dejo ahí ese pequeño truquito. Pero bueno, me gustó porque este chiquito se me ve... Ajá, la cosa grande, porque ustedes saben que a mí me gusta que todo se me ve grande. Menos los brazos, pero bueno. Bueno, lo siguiente que estuve comprando, ya no me acuerdo en qué orden, creo que esta es una de las últimas piezas que compré, que fue en Verska, entonces cada vez estoy más segura que el pantaloncito es de Verska. Porque creo que este día hice la misma compra. Compré este suetercito así como un jerseycito de rayitas que está tan de moda ahora, las rayas negras y blancas. Me gustó muchísimo. Las rayas de la manga van como en contra de lo que va aquí arriba. Es talla L, es crocto, o sea, es corto. Es bastante corto, eso sí, yo lo compré en talla L, que es la talla más grande que hay de este jerseycito. Y sí tengo que ponerme abajo como un bralé. No me lo he estrenado oficialmente, pero sí me lo medí aquí en casa. Y me tuve que poner como un bralé de encaje, que sea como más bonito y tal, porque si subes, sí se te va a ver un poquito aquí la cocheca. Yo no tengo problema con eso, pero que sepan que si lo quieren comprar, pues bueno, sí es bastante corto. Entonces una de dos. O tienes que tener un... O sea, el tamaño de los senos pequeños, o si tienes los senos grandes como yo, y no te importa, pues debajo quizás te puedes poner un toxito, una franelilla, o un bralé de estos así, que son como de encaje, así más bonitos y tal. Entonces bueno, para que sepan. Pero está súper, súper bonito este jersey, me pareció súper cool. Bueno, vamos a hacer la prueba sin la luz del aro, a ver qué tal se ve la imagen, si se ve un poquito más natural. La idea es que ustedes vean esto como lo más real posible. Entonces, mis amores, este sería el siguiente look. La verdad que entre las cosas que dice el libro es que deberíamos comprar cosas pensando en combinarlas con diferentes cosas, o sea, con cosas que ya tengamos en nuestro armario, ¿no? Por decir, este jersey con qué lo puedo combinar. Y por lo menos crear en tu mente cuatro looks con esta misma pieza. Esto obviamente son básicos, entonces este jersey pues le queda bien a cualquier pantalón que yo tenga en mi armario. Un blue jean, un pantalón blanco, un pantalón quizás un poquito de tela más de vestir, o sea, es algo que le queda bien a todo. Me va bien con deportiva, me va bien con un tacón y ya está. Entonces, bueno, básicamente pues son dos piezas básicas mezcladas. El pantalón, yo soy muy necia con estos pantalones porque es la única época del año que lo puedo usar y me encanta. Entonces, bueno, este pantalón me gustó muchísimo por lo que les digo, porque el bolsillo es pequeño, entonces visualmente hace que la nalga se te vea más pequeña. Me gusta bastante aquí como horma en esta zona. También hago ejercicio. Me gusta muchísimo. Él sube más, pero bueno, estaba llevando a Vivito allá adentro y pues se me bajó. Pero bueno, él sube más y lo que pasa es que también me queda un poquito suelto de la cintura porque mi problema con los pantalones es que de aquí a veces me quedan perfectos, pero en la cintura me quedan grandes porque mi cintura pues es más pequeña en proporción a las tallas en que suelen venir los pantalones. Esto es algo que si yo no hubiese leído ese libro jamás me hubiese atrevido a mezclar rayas con cuadros. Pero en la última pasarela de Chanel mezclaron de hecho cuadros con cuadros de diferentes tamaños y colores y me pareció súper arriesgado y me pareció súper increíble poder mezclar este tipo de impresiones o diseños. Entonces bueno, me coloqué estos botines que no son nuevos. Ahí más cerquita son unos botines que se los he enseñado en alguna oportunidad cuando les muestro mi colección de zapatos aunque ahora aquí pues la tienen a la vista. Me encantan estos botines como les dije en aquella ocasión recuerdo que les conté que estos botines me hacían sentir así como chica mala. Y me gusta muchísimo este look. A esto yo le metería una chaqueta de cuero o una chamarra de cuero como dicen en México y ya estaría. Y si le quieres meter otra textura pues una vaquera, una chaqueta de blue jean o vaquera también le quedaría genial. Entonces bueno, mis amores este sería el siguiente look uniendo las piezas del haul. Bueno, tema zapatos que cuando mostré el vestidor en esta zona me preguntaron por varios zapatos. Uno de los zapatos por los que me preguntaron fueron por estas sandalias. Estas sandalias las compré para estrenármelas el día 31. Me las puse con un pantalón así también de... ¿Cómo se llama? De polipiel. Qué raro yo. Y una camisa blanca porque bueno, para las que no saben en la casa tenemos la tradición de que los días 31 nos vestimos de blanco porque es una tradición típica en Brasil. Ustedes saben que pues mi esposo es británico brasileño. Entonces, pues nada, a él le gusta esa tradición de Brasil vestirse de blanco como para empezar el año puro, limpio, renovado. Entonces, pues nada, siempre en casa nos vestimos de blanco. Entonces bueno, me puse una camisa blanca con este pantalón. Y aquí está la sandalia. Me pareció una sandalia súper bonita aunque yo por invierno no suelo usar este tipo de calzado porque me congelo porque yo soy muy friolenta. Pero me gustó y me pareció súper así como medio rockera como diferente como bonita como no sé qué. El corte de la sandalia me gustó que la tirita es bastante cómoda a pesar de que es un taconazo es muy, muy cómoda. Y esta pues la compré en una tiendita local donde yo vivía antes. Esta la compré creo que antes de mudarme si mal no recuerdo. Y me gustaron muchísimo, chicas. Son súper, súper bonitas súper cómodas y bueno, pues nada estas las compré en las típicas zapaterías aquí en España como dicen aquí las típicas zapaterías de tu barrio, ¿no? Las siguientes zapatos que les voy a enseñar me rehusaba a comprarlos miren lo que son las cosas me rehusaba a comprarlos y para serles sincera me animé a comprarlos cuando se los vi a mi hermana porque dije se ven hermosos aunque mi hermana es más de marrón y de beige a pesar de que ella es más morenita que yo le gustan más esos tonos yo soy más de negro también es porque ella es como su tono cálido yo soy su tono frío entonces a mí el negro se me ve mejor que el marrón pero a ella le encanta el tono beige y el tono marrón para todo entonces ella las compró en beige si no recuerdo y son estas botas que están por aquí ¿qué era lo que me hacía Chame para atrás cada vez que me las probaba? en realidad el zapato así de frente es un zapato clásico perdón, de pico es como esto obviamente no es cuero, ¿no? porque no, ajá esto vamos a llamar la piel pero ustedes saben que esto no es piel esto es lo que dicen ahora piel vegana o sea entonces la piel me gusta porque es así como imitando, no sé piel de cocodrilo como de triangulito yo no sé pero bueno está súper chévere es así picudita la verdad es bastante alta miren es bastante alta pero muy cómoda este y nada típico cierrecito nada más en esta zona aquí ya viene así y queda así como un poquito arruchada ese es el corte normal creo que lo que me echaba para atrás era el tacón el tacón grueso porque yo como que no estoy acostumbrada a ver un zapato así con un tacón grueso pero también las estuve viendo bastante chicas que sigo en Instagram y las vi muchísimo con el rollo este camisa y chaleco y bla 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 y dije bueno mira, no sé me lo voy a pensar entonces fui y me las probé pero no me convencieron por el tacón pero luego se las vi a mi hermana y me parecieron súper cuchas y súper lindas y le dije me voy a ir a comprar las botas entonces bueno me gustaron bastante por eso me las compré esta no me las compré como para ningún día en especial simplemente porque me gustaron y me parecieron súper y ustedes saben que yo amo con todo mi corazón las botas o sea, si yo pudiera usar botas todo el año lo haría pero si yo me pongo esta en verano tengo un sauna en las piernas pero bueno nada, súper bonitas las botas me gustaron bueno mis amores lo siguiente que les voy a enseñar es un pedido espérenme porque Eddy tiene todos los mini perfumes las más fritas total de que lo que les quiero enseñar es este pedido que me acaba de llegar de Amazon porque bueno es un haul random ya les enseñé piezas de joyería o de bisutería este les enseñé de todo un poquito entonces bueno este lo voy a dejar para enseñarle en algunas novedades de maquillaje así que pilas lo voy a poner por ahí este para que no puedan ver qué es y lo siguiente que les voy a enseñar son estos suplementos lo primero es este leggings porque sé que me van a preguntar este leggings lo pedí en la línea es una línea bastante famosa en Amazon bastante conocida y me llamó bastante bastante la atención bueno iba saliendo de bueno voy saliendo mejor dicho y me acordé que llevo puesto el leggings que compré en Amazon entonces se los quería enseñar yo llevo doble leggings porque ustedes saben que yo no me confío en los leggings por mucho que digan que no se transparentan ni nada yo prefiero que nunca se me vea la fecha de caducidad entonces nada les quiero mostrar más o menos cómo se ve me encanta el leggings me quedó grande este es talla L y definitivamente me lo volveré a pedir pero una talla menos hay con diseños varios por ejemplo este como pueden apreciar aquí tiene como esos huequitos así calados pero no es que esté rota la tela sino que la tela trae así como huequitos por llamarlo de alguna manera así calada y lo siguiente que les quiero enseñar y ya para finalizar este haul random son estos suplementos miren chicas después les voy a hacer un video completo acerca de estos productos ustedes saben que cuando yo utilizo productos de Amazon que tienen excelentes reseñas y que además la página o el vendedor tiene una explicación bastante extensa muy detallada no suelo como que ponerme a dar eso porque a ver si me pongo a leer a ustedes les va a fastidiar como que bueno miren a ver está mal leer este entonces siempre les digo chicos por favor si quieren leer detalladamente todo vayan para allá porque allá la página explica todos los cambios y todo lo que ofrece en su cuerpo beneficios los problemas siempre lean las reseñas malas para ver por qué a esa persona le cayó mal el producto qué fue lo que hizo o lo que no le hizo entonces este nada estoy así como en la búsqueda de algunas cositas que me ayuden ahora como ustedes saben me quiero quitar más o menos como unos 5 kilitos y estoy pues ayudándome con el tema de la ansiedad así que ya yo sabía por experiencia y por estudios que la espirulina es buena para controlar un poco la ansiedad como siempre se los digo nada es mágico ok para que no vayan a salir otra vez aquí comentarios como con el tema del agua de limón nada es mágico si usted no se pone las pilas si usted no es consciente que usted quiere hacer esto por su cuerpo bien sea subir de peso bajar de peso crear músculo aumentar las nalgas si usted no es consciente que usted quiere hacer esto en su vida y tomar el camino para hacer eso lo que yo siempre llamo la palabra mágica enfoque pues obviamente ni que le hagan la liposucción de eso es una historieta en que les quiero traer también acerca de muchas personas que conocí que se hicieron la lipos pero bueno mis amores nada estuve leyendo acerca de esta espirulina puntual de esta marca Aldous Aldous perdón Aldous Bio me gustó muchísimo es una marca 100% orgánica y me gustó mucho 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 las reseñas y me gustó muchísimo la explicación este bueno y me gustó muchísimo la explicación que dan en la página me gustaron mucho las reseñas las opiniones lo más peligroso que leí de alguna puntuación negativa es que no le hizo nada entonces eso me da paz y me da tranquilidad me gustó muchísimo entonces bueno mis amores pronto les voy a traer un videito actualizado de cuáles son mis nuevos suplementos lo voy a estar probando aunque ya yo tengo experiencia con la espirulina y sé que es maravillosa 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 no solamente para perder peso ok también con el tema de complemento alimenticio porque tiene muchas vitaminas bla 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 y esto por ejemplo es uno de los componentes o de los famosos componentes en las famosas pastillas de Sacha Fink ahora bien mis amores no quiero decir con esto que estoy buscando suplir esa pastilla o algo por el estilo sino lo que estoy tratando es como de buscarles alternativas que sean igual de la misma calidad que sean orgánicas que sean este aliment que sea complemento a su alimentación ya voy mi amor que sean complementarios a su alimentación y a sus cuidados y que por supuesto no les vaya a caer mal entonces bueno esto me pareció una buena opción estaré investigando un poco más a nivel médico y luego les traeré un videito un poco más completo el siguiente producto que también sé por experiencia propia que es excelente es el glucoman el glucoman usualmente lo que suele hacer o ofrecerte es como un efecto balongástrico o sea tú te lo tomas y el como que se hincha en tu barriguita o en tu estómago y lo que da es una voy a decir lo voy a decir mal sé que soy consciente que lo voy a decir mal pero te da una sensación de saciedad entonces al ofrecer esto pues ya es como que te ayudas obviamente que hago yo por esto porque a mí en la tarde me da mucha ansiedad de comer azúcar normalmente de comer dulce de comer cosas y no me quiero extender mucho en este tema porque ya me estoy extendiendo ustedes saben que es un tema que me apasiona mucho entonces me voy me voy me voy me voy y acabo haciendo este haul random de nutrición pero bueno mis amores básicamente en la tarde me da mucha ansiedad por comer chocolate entonces o por comer dulce por comer torta yo soy más como de torta de galleta si me entienden no tanto de helado ni nada de eso entonces este lo que hago a veces es que como estoy haciendo la dieta el ciclo circadiano juego un poco y ese chocolate que quiero o esa dona que quiero o ese trocito de pastel que quiero me lo como en la mañana bien tempranito entonces bueno después les voy a explicar todo ese proceso de ciclos de carbohidratos y todo eso entonces bueno mis amores para evitar esa necesidad de hambre psicológica en la tarde me compré me compré ahora soy china me compré el glucoman pronto les traeré un videíto acerca de todos estos suplementos voy a jugar un poquito más con ellos voy a probarlos y tal a ver cómo me sientan a mí con mis características y mis condiciones médicas y luego les traeré mi opinión ya profesional así que bueno mis amores este fue los últimos productos que estuve comprando ya les voy a enseñar después les enseñaré esa otra cosita que guardé porque eso es más abocado al tema de maquillaje aunque también es como más pensando en nutrir en cuidarnos es col no no es col son mis perfumes que tú estás aventando mientras yo les grabo a ustedes él hace desastres bueno mis amores y esas fueron las compritas espero de verdad poderles y bueno mis amores eso fueron todas las compritas que he estado haciendo durante lo que ha sido el mes de diciembre y cachito de enero honestamente no me ha provocado muchísimo acercarme con el tema de rebajas por una razón fui al centro comercial con mi hermana y con Valentina y estuvimos viendo pero de verdad mis amores sorry no quiero ser pedante ni sonar odiosa con esto que voy a decir esto ustedes saben que yo soy súper sencilla pero me agobió muchísimo ver tanta gente y aparte de ver tanta gente o sea casi como que matándose para coger un jersey este la cantidad de ropa o sea era increíble increíble la cantidad espérame porque ahí está abriendo era increíble cuidado papi cuidado era increíble mis amores la cantidad de gente y la cantidad de ropa o sea eran como que montañas y montañas y montañas de ropa o sea para entrar en Zara había que hacer una cola como de 20 personas para entrar en Stradivarius que también tenía algunas cositas como fichadas era horrible también había que hacer una cola ahí sí era como una cola de 5 personas pero no me daba la vida entonces definitivamente desistí dije no miren si queda algo que valga la pena en rebajas me lo pillaré después y si no pues bueno compraré ya pues a precios normales porque es agobiante o sea de verdad si fueran quizás marcas que marizcan más la pena que sean súper costosas y que tengan una rebaja sorprendentemente interesante miren yo me planto y hago la cola pero prendas de Zara Bershka y eso pues como que no entonces bueno mis amores por eso no les he extraído así como haul en rebajas ni nada por el estilo yo sé que a ustedes les gusta mucho eso haul pero es que este año está descabellado o sea hacer cola para que ustedes entregan a una tienda claro por tema cobi obviamente años anteriores no había eso porque si la tienda estaba full la tienda estaba full y punto y se acabó y no pasa nada y creo que lo más fastidioso era hacer la cola para apagar pero es que ahora hay que hacer cola hasta para entrar entonces ay no mis amores sorry pero no si de verdad me llego a pillar algo pues se los enseñaré obviamente les traeré un videito así sea cortito y chiquito pero de momento no sé creo que no pero bueno mis amores nada que les quería contar por esa razón no he traído el típico haul de rebajas que ustedes están acostumbrados a ver en el canal y bueno mis amores hasta aquí el videito del día de hoy espero les haya gustado les haya parecido interesante les haya parecido curioso y si no pues no importa mis amores por lo menos para que se distraigan si nada de esto les gustó porque su estilo de vestir es diferente porque no les gustan las piezas que me gustan a mí pues no pasa nada nos divertimos nos distraemos un poco y ya está así que bueno mis amores hasta aquí el videito del día de hoy espero les haya gustado les haya entretenido les envío un besito enorme lleno de muchísimo cariño y envuelto en muchísima muchísima buena energía y buena vibra muchísimas gracias por estar un día más aquí no olviden regalarme un like por favor que eso me ayuda un montón y suscribirse si no lo han hecho les envío un besito enorme mil gracias por estar un día más aquí y nos vemos en un siguiente video pero por mi historia nos vemos todos los días bye